Las SM, nosotros hemos estado esperando todavía que la Ayuntamiento haga el acuerdo final con las SM, que establezca que las SM se va de moca. Le hemos en reiteradas ocasiones hablado con John. Yo sé que John y Renberto lo que le gustan son los acuerdos que no haya conflicto, aparentemente en eso que están, pero hay un silencio en torno a las SM. Renberto está terminando su gestión, al igual que John. Deben entregar el próximo año y ellos comprometieron su palabra pública de que iban a rescindir este acuerdo. Por lo tanto, estamos exigiendo una posición clara y firme porque no hay otra cosa que la SM se vaya de moca porque lo que ha hecho la SM es ganarse mucho dinero y lo que ha hecho el Ayuntamiento con este acuerdo es no lograr recaudar el dinero suficiente para invertirlo en obras de asistencia social, lo cual son su obligación, y en recoger la basura y en habilitar un real y un verdadero vertedero. John, deje de estar pataleando. Renberto, el tiempo se está terminando. Deje el pataleo y resuelva con la SM. ¿Estaba Guaroculla aquí? ¿Dijo que no va como candidato o sí? No, no. ¿Que va todavía? El precandidato. ¿Están esperando? ¿Esperando lo que tiene? ¿Esperando qué? La decisión del partido. Bueno. Así ya son limpios. Miren, mucha gente insiste que yo he sido crítico con Carlito Varey. Y ciertamente he sido muy crítico y sigo siendo crítico con Carlito Varey. Y le digo Carlito Varey porque lo conocemos en Monca, ¿verdad? Y creo que la única parte que todavía a Varey le queda es que no se incomoda porque le digan Carlito. Pero con el ministro de Educación nosotros hemos sido muy críticos. Y hemos sido muy críticos porque nosotros nunca estuvimos de acuerdo en el 100%, con la lucha del 4% por querer entregarle ese dinero a la Iglesia Católica. Ciertamente la educación dominicana necesita y es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la nación. Y hemos sido críticos porque a los tres años, casi terminando cuatro años de esta gestión, todavía no hay un norte hacia donde va la educación de la República Dominicana. No tenemos un norte claro hacia donde y cómo vamos a educar a nuestros niños. No tenemos un norte claro y un bienvenido en cómo vamos a educar primero a nuestro maestro. A darle un salario mínimo, a darle un salario digno, una pensión digna y hacer una reestructuración de ese personal de educación. Hemos sido críticos porque Varey ha sido cínico, muy cínico al decir que hay que sacar la politiquería de educación. Cuando en un acto totalmente incomprensible, de provocación política, ha colocado a su hijo en un puesto que no se lo merece. Él tiene derecho a ser diputado. Todo el derecho, porque es un joven, es un ciudadano dominicano y tiene sus facultades para ser diputado. Pero es una indelicadeza, por no decir otra cosa, de Carlos Varey a auspiciar la candidatura de su hijo a diputado por la provincia española. He sido crítico porque Varey conoce y sabe que en su entorno se hacen negocios con los solares. Porque Varey conoce que hay personas y hay funcionarios del gobierno que han comprado solares a cinco pesos el metro y lo han vendido a diez a educación. Porque Varey sabe muy bien que para el que vendió el solar, cobrar la mitad, el dinero, el porcentaje de lo que cuesta ese solar, tiene que pagar un peaje en educación. He sido crítico porque Varey conoce que en la construcción de la escuela se han hecho escuelas que desbordan la necesidad de la comunidad solamente para que unos ingenieros pelegatos se ganen el dinero. He sido crítico porque Varey sabe que ha aumentado la nómina de educación increíblemente para crearles botella a estos pelegatos. Hemos sido crítico porque no ha abierto esta boca con la situación que se da con el desayuno escolar y las intoxicaciones. Y lo último es, señores, que el gran logro del desayuno escolar, que el gran logro de la tanda, de la ampliación de la tanda, de las dos tandas en que los niños se quedan, ahora los suplidores que vienen cumpliendo normalmente con la entrega de estos alimentos, no se les paga. Coño, van a esperar que una persona se suicide también. Van a esperar que una persona, ¿cómo es posible que a un pequeño negocio tú le debas 7, 8, 10 millones de pesos? No se habla de apoyar las pymes. Y la mayoría de estos suplidores, que no son los empleados y los diputados, como se ha denunciado aquí, gente del gobierno, son personas con pequeños negocios, que no pueden aguantar 4 meses una deuda, que no pueden aguantar 6 millones de pesos, señores. Y esto lo conoce Baré, y lo sabe, y si no lo conoce, si no lo conoce, no es un ministro que debe estar ahí, porque eso es fundamental. Estamos esperando que un suplidor vaya y se suicide para destapar esta situación que hay en educación. Estamos esperando eso, o lo que estamos haciendo es ahogar a estos pequeños suplidores para entregarle entonces a una gran firma potentosa, multinacional de esto. Porque cuidado si ese es el plan también. Y por eso hemos sido críticos con Baré, y por eso hemos dicho y nos apoyamos, que debe ser interpelado. Y en ocasiones digo que debe ir preso, porque no es verdad que no conoce de esta situación. Porque lo que está pasando en Oizó, no es verdad que Carlito Baré no lo sabe. No lo sabe. Porque Oizó es lo que supervisa. Pero quien está ahí enfrente es él, en un departamento de construcción que tiene, junto con un moscano que hay aquí, un patrado. Entonces, señores, esa es la crítica que nosotros hemos hecho al ministerio. Y el último llamado que estamos haciendo es que no permitan que un suplidor de alimento del país se suicide porque se están ahogando. ¿Por qué estas personas están saliendo diariamente? Porque los alimentos hay que llevarlos diariamente, de lunes a viernes. Y tienen que endeudarse diariamente para poder cumplir y que no le quiten el contrato. Entonces, estamos esperando que una persona de estas se suicide también. Por eso decimos, señores, las elecciones vienen ahí. No hay momento de llamar al boicot ni a impedir las elecciones. Las fuerzas revolucionarias estamos en esa condición. Pero no sigan en el engaño. No sigan en el engaño, señores. Todos estos partidos son iguales de una u otra forma. Pero estos malditos pelegatos, hay que decirles que todavía hay dignidad en este pueblo. Que hay hombres serios, que hay hombres y mujeres serios que les duele la República Dominicana. Y que en algún momento estos tendrán que ir a la justicia cuando no a la cárcel. El viernes, nuevamente con ustedes, con el de la llaga. El viernes, nuevamente con ustedes.